Viene el aboradito de su esposa, de su novio y el montón de parejas aquí, es de la nación. ¡Y quién tiró! Eres la única que yo quiero viendo más de mil mujeres. ¿Quién estás? También me hace a ti el corazón cuando me vienes. Yo no necesito más, voy a estar contigo porque tú eres la que eres. ¿A qué me das? ¿A qué en mi corazón? También me llevo todo lo que necesito en el amor. La verdad, no me llevo todo lo que necesito. También me llevo todo lo que necesito en el amor. Yo, mi corazón ¿Qué eres? Volando ya en el estadio El resto de mi vida tú eres Espeza Que me cosita el rico Y que me viene a ti Las eres Yo, no necesito más Quiero contigo Porque tú eres la que La que me da vivir Abre mi corazón Y a la que me da todo Te necesito en el amor La que me da vivir La que me da vivir La que me da vivir Quiero contigo ahí es La que me da vivir 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 La que me da сделать ¡Gracias! ¡Vamos, mamá! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.